¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues yo a bien aquí dormidico, acomodico. Espera que me... Es que recién levantado, aquí con la almohada, a las 5 de la mañana, un poco menos. Yo haría lo típico ese de... ¡Ay, 5 minutos más! ¡5 minutos más! ¡5 minu... 5 minutitos así, apoderoso! Esto es mi asistencia. Borja, mire, mire cómo he dormido esta noche. ¡Ale! Venga, con la pamba puesta ya, para salir a correr. No, no, de hecho no es que me acabe de levantar, sino que ya hace media horita, 4 y media, que nos hemos despertado, porque ello es la primera etapa del Ultraman. 10 kilómetros a nado y 145 kilómetros en bici. Parece que el lago va a estar fría, parece que puede que llueva, parece que hagamos todo alrededor de un lago, con lo cual va a estar húmedo, y aquí iba mi desayuno. No pregunté qué había, había un plataco de pasta de un palmo con un poco de salsa. Que también me dijo la dietista, salsa mejor no, pero es que sin salsa no entraba. Totalmente, es lubricante. Es como la vaselina. Exacto, de hecho había, para bajar. Sí, me han puesto un poco de vaselina en esto. A ver, aquí, estamos acabando de preparar... ¿Todas las herramientas que llevamos? Sí. ¿Pagamos bien servidos? Bien. Agua para después poner el isotónico, proteína para después, isotónicos bebidos por si nos pillan de entrevisto, geles, barrilas... Ah, importante, celo. Nunca sabes en 12 horas que tenemos por delante para qué puedes necesitar el celo. Una bici por aquí, otra bici por aquí, y Sostar, esto para arreglar las cosas. Y bueno, por aquí, a ver, el chaleco, el cortavientos, el casco, gafas, gafas para nadar, los zapatos, otras gafas. Entonces, esto para debajo del neopreno para nadar. Aquí el culote. Aquí lo de arriba. Aquí gorritos selfies para encima. A ver, ¿qué más hay por aquí? Esto para ponérmelo en los pies porque como habrán botines para que no entre agua. Guantes por si acaso. El gorro también de neopreno. A ver, gorro por aquí. Gorro por aquí de neopreno. Esto es el peto que voy a llevar encima porque es así como más grueso. La bici que ya está bien a puntico y lo más importante, para antes de la carrera. A ver, abre, abre. Ha llegado el momento de sentarse y esperar estos 15 minutos que faltan para ir para el lago para echar el purito. Purito Rodríguez. Bueno, aquí también está el neopreno. Hay otra cosa de reserva. No les había enseñado el baño que tenemos aquí. Y nada, a esta hora yo ahora voy a dejar el vídeo subiendo. Primer día del Ultraman. Son en total 515 kilómetros los que quedan por delante entre nadar, bici y correr. Yo si acaso os dejo y con la confianza de saber que me voy a nadar y en bici, mientras yo esté nadando, este vídeo se va a quedar subiendo. Con lo cual se va a poner en público antes de que yo sepa y que vosotros sepáis si he acabado la jornada o no la he acabado. Como no tengo ninguna duda al respecto, muchas gracias por estar apoyando y celebremos esta primera jornada. Venga va, pues nos vamos a nadar y luego le cuento más cosas. ¡Hasta luego! Espera que llaman. Se ve que se está cagando también el chaval.